¿Qué es el Ministerio del Interior? Avisó, dijo, ya lo tenemos cerca, cosa que no se hace pues con un prófugo, ¿no? A un prófugo no se le dice, oye, ya te caigo, ¿no? Hay varias cosas sospechosas, pero esto lo ha hecho la Fiscalía, ¿no? Justamente por extinción de dominio. Qué curioso. Y quien está promoviendo que la extinción de dominio desaparezca es el ex abogado de Cerrón, hoy defensor del pueblo, ¿no? Josué Euterres, fíjense ustedes. Bueno, y entonces hay justamente el Fiscal Villena, que está ahora pico a pico. Más que nada el Ministro del Interior está buscando, en palabras muy gruesas, ¿no? El Fiscal de la Nación, porque hay otros fiscales que según él dicen que no hacen su trabajo, ¿no? La Fiscalía no está, la Fiscalía no está. Cuidado con ese discurso porque el Ministro del Interior, que además es al estilo Quero, muy grandilocuente cuando se expresa a Dina Boluarte, Dina Boluarte está siendo investigada por el Fiscal de la Nación. Entonces, es curioso, ¿no? Y la Fiscalía investiga al hermano, también curioso, ¿no? Sobre este y otros temas vamos a hablar con la ex procuradora Delia Muñoz, en octavo mandamiento. Adelante. ¿Qué tal, doctora Muñoz? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenida. A ver, justo lo que venía comentando en la presentación, ¿no? El Defensor del Pueblo quiere que desaparezca, ¿no? Ha presentado una demanda ante el tercer, la extinción de dominio. El Fiscal Villena la defiende, ¿no? Y hay una lucha de fueros ahí que finalmente, a decir de muchos especialistas en la materia, puede obstaculizar, de hecho los propios fiscales lo dicen, ¿no? Puede obstaculizar una investigación, perjudicarla aún más y terminando de favorecer a los criminales o al crimen organizado. ¿Por dónde va usted? Es una situación bastante especial porque es una evolución en los últimos años en el derecho penal que se origina en el derecho internacional. Uno de los grandes problemas que existen en el mundo es el de la corrupción. Y hace ya varias décadas, desde que se firmaron los documentos de Palermo, luego los de Mérida, donde se viene interpretando que cuando hay una actividad ilícita, el dinero que genera esa actividad ilícita, los bienes que se han comprado, como nunca debieron existir producto de esta actividad ilegal, son bienes que corresponden al Estado. En consecuencia, con ese tipo de interpretación, se ponen al costado protecciones como la que señala nuestra Constitución, que se respeta la propiedad y que solamente puede ser expropiada, previa norma y previo pago. Entonces, toda la teoría que se ha generado con la extinción de dominio o pérdida de dominio, es que no es que el Estado expropia ni entrega, sino que ese bien nunca fue de la persona. Y no fue ni de la persona ni de los terceros a quienes les pudo haber entregado esos bienes. Lo que hace es el Estado incautar todo lo de una actividad ilícita porque ha afectado a la sociedad en general con este accionar. Esa es la racionalidad que está en el fondo y que se viene utilizando en diferentes países del mundo. Perú copió mucho del modelo colombiano, que fue de los primeros países en la región para poder hacer frente a la lucha del narcotráfico. Que quizás la norma, para los técnicos, necesite algunas precisiones, puede ser. Pero la idea de fondo es esa, que cuando alguien ha cometido delitos, ha cometido actos ilegales, lo que generó esa actividad no es de su propiedad ni del tercero al que se la dio. Entonces, ahí hay una discusión porque esto se maneja en un proceso paralelo, que no está vinculado a la investigación del delito y a la sanción, sino de que el Estado incauta los bienes, los toma e incluso puede disponer de estos antes de que exista condena. O sea, que se están dando algunas situaciones de abuso seguramente, pero allí tendrán que establecerse algunos mecanismos para ver cómo se remedia o se repara este tipo de situaciones. Claro, ninguna norma es perfecta, para empezar. Y lo otro tiene que ver con que los errores que puede tener la ley son corregibles, pero el fondo de la cuestión, a tenor de los tratados internacionales y a tenor de lo que dicen, como le decía hace un momento, los propios fiscales, es un retroceso que el defensor del pueblo termina promoviendo. Y hay un conflicto de intereses porque el señor ha sido abogado de Cerrón. Y justamente acaba de pasar lo del embargo a las cuentas de Cerrón. ¿Hay una suspicacia que se levante? Sí, se levanta suspicacia porque este tema de la extinción de dominio, pérdida de dominio, viene desde el año 2009, 2008, si mal no recuerdo la fecha de entrada en vigencia. Y generó mucha polémica en un inicio porque es una nueva forma de concebir el derecho. El derecho se manejaba con determinado tipo de presunciones, pero en los últimos 20 años se han tenido que ir volteando algún tipo de protecciones para poder dar una mayor protección. Todo esto forma parte de una gran teoría que es la teoría del derecho penal del enemigo, donde se pone por delante a la sociedad y se salvaguarda los bienes tutelares que esta pueda tener en abstracto. Por eso de que hay delitos donde se va a presumir, como en el tema de corrupción de funcionarios, la culpabilidad, cosa que es impensable en el derecho penal clásico. Prima el principio de inocencia. Exactamente, o como en el caso del derecho laboral, donde se cree lo que dice el trabajador y es el empleador el que tiene que demostrar. En el siglo pasado, cuando uno estudiaba derecho, como en mi caso, esas situaciones eran impensables, porque nos manejábamos con otro tipo de presunciones. Como por ejemplo, para sacarla del derecho penal y ver cómo las cosas cambian, antes se decía que hijo nacido en un matrimonio era del matrimonio y el padre de la esposa se presumía el padre de la criatura. Hoy en día, con la prueba de ADN, esa presunción que venía desde Roma, de pater is, mater is, ya no funciona. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Entonces hay que adecuar los principios, hay que adecuar los preceptos y sobre todo perfeccionar la norma si es necesario. ¿En qué época vive el defensor? Entonces, para decirlo más claramente, ¿no? Bueno, el Perú es suscriptor, porque esto comienza con los acuerdos de Palermo, luego se trabajan en lo que se llaman los documentos de Mérida y otra serie de instrumentos que se han desarrollado mucho, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema de OEA, donde se tiene todo un sistema de monitoreo de la lucha contra la corrupción y donde cada Estado va estableciendo los avances. Y este tipo de normas es una de las puntales para esa lucha, porque se ve que muchas veces las personas prefieren llegar a acuerdos o conciliar a efectos de poder cautelar alguna parte de lo que puedan haber conseguido. Y el defensor se molesta un poco cuando hoy le preguntan la relación que existe entre su otrora defensoría legal a Cerrón con esta demanda que está planteando para que desaparezca la extinción de dominio. Y esto fue lo que pasó, lo comentamos después. Son preguntas malcriadas y ciertamente una narrativa que yo en lo personal lo voy a rechazar siempre. ¿Pero es un poco coincidencia? Porque no, esas coincidencias solamente es pensamiento perverso. ¿Sabe por qué? Porque el enfoque objetivo que tiene la Defensoría del Pueblo respecto al manejo de sus opiniones, de sus informes y de sus acciones ante un tribunal constitucional son enfoques de derechos humanos, cuál es la afectación. Y en el tiempo, o sea, cuando uno es objetivo, sereno en el manejo de esta cosa pública, nosotros tenemos que pensar siempre que hay un bien que se privilegia, que es el derecho humano, que le afecta a usted, a mí y a cualquier ciudadano. Y si en ese grupo hay varias personas que están, a mí me resulta irrelevante. Y por eso es que yo a veces lo veo como un acto más de provocación, lo que dicen, pero soy tolerante porque soy demócrata y tengo que... Entonces respondan nomás las preguntas, no diga que son malcriadas, porque encima, esto sí es malcriado, la hermana del señor José Gutiérrez enfrenta un proceso de extinción de dominio. Ah, caramba, qué pequeño detalle. Qué pequeño, gran detalle. Allí no solamente uno levanta una ceja, sino ya las dos, ¿no? Exacto. Porque ya como que puede tener razón en lo que él considera es apropiado, porque hay muchos abogados que cuestionan las normas, porque como le digo, cambia principios clásicos del derecho, pero si ha sido un tema en el que está involucrado alguien a quien asesoró y también su hermana, ya como que el asunto pierde un poco de presencia, ¿no? Y la obligación de todo funcionario y en general, yo creo, de toda persona que ejerce un cargo público es la de mostrar la total transparencia. Correcto. Sara Gutiérrez Cóndor, representante legal de multiservicios y constructora JJJ Cruz. Según información del Ministerio Público, el 18 de octubre del año pasado fue intervenido un vehículo mayor que transportaba una moto niveladora en las inmediaciones de la carretera central, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habría alguna responsabilidad, más allá del conflicto de intereses, las malas formas, porque si tienes a la hermana en un proceso de extinción de dominio y tú presentas una demanda ante el TC, no lo puedes hacer, pero como defensor del pueblo, es decir, la institucionalidad, ¿cómo se defiende? ¿Hay algún delito o ilícito en el que estaría incurriendo el defensor? Es bastante delicado, no sé si llega un ilícito, pero según las normas de ética y de transparencia, cuando una persona accede a la función pública, presenta la lista de todos los familiares más cercanos, incluyendo hasta primos hermanos, ¿no? Precisamente para ver que los actos y las decisiones que toma no vayan a beneficiar a su círculo familiar más cercano. Y el familiar es el consanguíneo y también, por ejemplo, el cuñado, la cuñada, ¿no? Entonces, yo no sé si hay o no algún delito, pero como que, en primer lugar, según el código de ética, no se ve bien. Habría que revisar con mucho mayor detalle si es de que esta situación podría incluso afectar o no, podría generar algo en el nivel del colegio de abogados, ¿no? Habría que ver muy bien. Por ahí que sanción, habría una... Claro, si es el código de ética, esto es una falta de ética, pues, ¿no? Así es. Podría recibir una amonestación, una sanción... Puede haber desde un comunicado hasta un proceso de apertura de sanción, ¿no? Ah, no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Por eso que cuando uno postula a un cargo público o a usted lo designen en un cargo público, hay la obligación de señalar sus cuentas, sus deudas, en qué directorios ha estado, en qué consejos de asociaciones y, sobre todo, su núcleo familiar. Y usted indica dónde trabajan, cómo trabajan, todo tipo de detalles para poder hacer esta evaluación de la idoneidad de la conducta ética como, eventualmente, de incurrir en un acto ilícito, ¿no? El fiscal de la Nación, el doctor Villena, que de un tiempo a esta parte recibe fuego grañado de parte del ministro de Interior, ha defendido la ley de extinción de dominio. Ya lo había hecho a través de un pronunciamiento la Junta de Fiscales Supremos, pero así se expresó el fiscal Villena.